La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 15 de septiembre del 2019 domingo de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario salterio cuarto laudes oración de la mañana dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya porque el señor es el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pueblo del señor rebaño que el guía bendice a tu dios aleluya himno es la pascua real no ya la sombra la verdadera pascua del señor la sangre del pasado es sólo un signo la mera imagen de la gran unción en verdad tú jesús nos protegiste con tus sangrientas manos paternales envolviendo en tus alas nuestras almas la verdadera alianza tú sellaste y en tu triunfo llevaste a nuestra carne reconciliada con tu padre eterno y desde arriba vienes a llevarnos a la danza festiva de tu cielo oh gozo universal dios se hizo hombre para unir a los hombres con su dios se rompen las cadenas del infierno y en los labios renace la canción cristo rey eterno te pedimos que guardes con tus manos a tu iglesia que protejas y a tu pueblo que venzas con él a las tinieblas amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia aleluya antífona del salmo 117 dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de harón eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejores refugiarse en el señor que confiar en los magnates todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor los rechacé me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor los rechacé me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor los rechacé empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escuchad hay cantos de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigó me castigó el señor pero no me entregó a la muerte abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día que actuó el señor sea nuestra alegría y nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor el señor es dios él nos ilumina ordenad una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo dad gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dad gracias al señor porque es eterna su misericordia aleluya aleluya criaturas todas del señor bendecita al señor aleluya bendito eres señor dios de nuestros padres a ti gloria y alabanza por los siglos bendito tu nombre santo y glorioso a él gloria y alabanza por los siglos bendito eres en el templo de tu santa gloria a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres sobre el trono de tu reino a ti gloria gloria y alabanza por los siglos bendito eres tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos a ti gloria y alabanza por los siglos bendito eres en la bóveda del cielo a ti honor y alabanza por los siglos criaturas todas del señor bendito eres 추천 a ti gloria y alabanza por los siglos gloria y alabanza por los siglos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Aleluya, criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. Aleluya. Salmo 150. Alabad al Señor en su templo, alabadlo en su augusto firmamento. Alabadlo por sus obras magníficas, alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo tocando trompetas, alabadlo con arpas y cítaras. Alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con trompas y flautas. Alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Aleluya. Lectura breve de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2 Acuérdate de Cristo Jesús, del linaje de David, que vive resucitado de entre los muertos. Responsorio breve de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas. Invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Sentencia verdadera y digna de universal adhesión es esta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sentencia verdadera y digna de universal adhesión es ésta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Preces, Dios nos ama y sabe lo que nos hace falta. Invoquémosle, pues, diciendo, Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Te alabamos, Dios Todopoderoso, Rey del Universo, Porque a nosotros, injustos y pecadores, nos has llamado al conocimiento de la verdad. Haz que te sirvamos con santidad y justicia. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Señor, vuélvete hacia nosotros, Señor, tú que has querido abrirnos la puerta de tu misericordia, y haz que nunca nos apartemos del camino que lleva a la vida. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Ya que hoy celebramos la resurrección del Hijo de tu amor, haz que este día transcurra lleno de gozo espiritual. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Da, Señor, a tus fieles el espíritu de oración y de alabanza, para que en toda ocasión te demos gracias. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Te bendecimos y en ti confiamos, Señor. Movidos ahora todos por el mismo espíritu que nos ha dado Cristo resucitado, acudamos a Dios, de quien somos verdaderos hijos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.